Concejal electo, señor Cristiano Sordano, jurar por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad mientras perdure el mandato 2023-2024, 27 Concejal electa, señora Franca Elizabeth Biasela, jurar por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad de Noatínger mientras perdure el mandato 2023-2027 Sí, juro Ajelen Sánchez, jurar por Dios y la patria, desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad mientras perdure el mandato 2023-2027 Sí, juro Concejal electa, señora Analia Soledad Juárez Goberman Jurar por la patria y vuestro honor, desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad mientras perdure el mandato 2023-2027 Sí, juro Concejal electo, señor Carlos José Cópola Jurar por la patria y vuestro honor, desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad Mientras perdure el mandato 2023-2027 Sí, juro Concejal electa, señora Gabriela Alejandra Francione Jurar por Dios y la patria, desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad mientras perdure el mandato 2023-2027 Sí, juro Concejal electo, señor Enzo Federico Ence Jurar por Dios y la patria, desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad mientras perdure el mandato 2023-2027 Sí, juro Concejal electo, señor Alfredo Raúl Liendo Jurar por Dios y la patria y vuestro honor, desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad Mientras perdure el mandato 2023-2027 Sí, juro Si así me hicieron, la patria y la patria de esta municipalidad Y bien la canción